Hoy se ha clausurado el campus de julio de la Unión Manilva Club de Fútbol. Los niños y niñas que han disfrutado de esta experiencia durante este mes se despiden con una fiesta de agua. Además, la edil de juventud Gemazotano, junto a la concejal de medioambiente Noelia Muñoz, no se han querido perder este momento aprovechando la ocasión para hacer entrega de unas mochilas como regalo. Durante todo el mes han disfrutado de actividades deportivas y en contacto con la naturaleza. Ayer los más pequeños tuvieron la oportunidad de ir a la charca de la mina y a los baños de la Edionda, como nos contaba uno de los monitores de este campus, Facundo Estevez. Pues la verdad que este mes ha ido muy bien con los niños. Hemos tenido casi 80 plazas, todas cubiertas, y hemos hecho un montón de actividades con ellos, desde fútbol, pádel, balonmano, vole, hemos tenido también tiempo de piscina para que se pudiesen también refrescar. Y la verdad que estamos muy contentos con la aceptación que está teniendo. Y los más pequeños, ¿cómo llevan toda esta actividad? Porque imagino que acabarán muy cansados. Hombre, yo es verdad que soy de los niños grandes, pero aquí están mis compañeras, que son Laura, Pedro y Rocío, que son unos profesionales súper buenos, y son los que están lidiando con ellos todos los días, y haciendo desde manualidades, pintacaras, juegan con ellos todas las mañanas, y la verdad que muy bien, muy bien con ellos. Mañana comienza el turno de agosto y la mayoría de los niños repetirán este mes.